Lo que podría ser también es que tuviéramos a Dani aquí opinando. Creo que nos ha mandado un vídeo, no sé dónde está, pero lo que queremos hablar ahora, y es a lo que él va a contestar a la pregunta, es ¿quién ves a MVP y quién ves de Rookie del Año? Yo creo que ya no podemos aguantar más para hablar de esas nominaciones. ¿Quién crees que va a ganar? Yo el MVP compartido, no me puedo decidir por uno. El Rookie del Año en el 94-95 fue compartido entre Grant Hill y Jason Kidd. Por lo tanto, el MVP, amigos míos, para mí compartido. Luego, Rookie del Año, Trey Young ha hecho una segunda vuelta espectacular, pero Luka Doncic, para mí, superior. O sea, para sorpresa de nadie, Jordi no se moja. ¿En serio no te quedas con MVP? A ver, MVP, si quieres que me mojes, te diría Harden, porque ha hecho una cosa histórica, pero Giannis lo merece también. Yo creo que entra más en el estándar de la liga, yo creo que la gente que vota va a apreciar más a Harden, aunque me parecería justo los dos. Y en el caso de Doncic y Trey Young, no tengo ninguna duda. No veo ningún argumento por el cual Trey Young lo merecería más que Doncic. Ni estadístico, ni de ningún tipo, los dos equipos no han funcionado muy bien, los dos jugadores han jugado mucho, yo no veo ninguna. A ver qué opina Dani. Vamos a ver qué opina, no sé dónde estás. Dani, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Rock? ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estáis, basketlovers? Bueno, sí, no quiero daros de envidia, sobre todo a ti, Rock. Pero me he venido aquí al TD Garden porque, bueno, soy un tío previsor y he dicho, o sea, se viene una serie muy buena entre Celtics y Bucks, voy ya a pillar sitio, ¿sabes? Voy ahí. Pero hay gente, ¿no? Están parados todos. Sí, no, no, hay gente ya, sois observadores, ¿eh? Sí, veo que hay gente. Yo les he dicho, oye, la serie empieza en Milwaukee, pero no, queremos ir con tiempo y tal, entonces han venido aquí, están pillando asiento ya y estamos aquí preparados para ver esa serie de playoff. Sé que me diréis, no te creo, es del Garden, no es del Garden, es una foto, es un cuadro del Garden. Pues no, tengo aquí, mira, incluso tengo un trozo de parquet. Aquí pisó la River, aquí pisó la River, está firmado por David Stern y tal. Estoy en el Garden, estoy en el Garden y desde aquí os saludo. Bueno, vale, Dani, pues estás en el Garden. Si tú crees que estás en el Garden, oye, lo importante es ser feliz. Pero bueno, quiero que opines sobre el mercado, ¿no? Y luego sobre MVP y rookie del año. A ver, ¿qué opinas, Dani? Bueno, yo sobre todo me gustaría destacar en cuanto a jugadores de los que hay que seguir, por supuesto, que hay que ver cómo quedan los Warriors, es decir, si se queda todo intacto. Primero si ganan o pierden, que eso marcará mucho, pero luego ver cuál de ellos se va, si es que se va alguno, ¿no? Ya ha habido durante toda la temporada esas insinuaciones de que la relación entre Kevin Durant y Draymond Green no es buena. Uno de los dos se va a quedar, otro se va a ir. Me da igual que hayan renovado o no hayan renovado el contrato que tengan. Es muy posible que alguno de los dos se vaya, hay que seguir eso. Y luego, por supuesto, Kyde Irving. En lo que me toca a mí de cerca, yo creo que todos los líderes de Boston también van a estar pendientes de si esa promesa al aire que hizo Kyde Irving antes de empezar la temporada, y que luego les repreguntaron y dijo, eh, 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 que yo no estoy obligado a nada, vamos a ver en qué queda eso. Si realmente mantiene su lealtad y su palabra a los Celtics o si se va a Nueva York o a cualquier otro sitio. Y sobre los premios, yo este año creo que es de los más claros. Hay años donde hay dudas y tal. Para mí es muy claro Luka Doncic, rookie del año, por muy bien que lo haya hecho Dre Young al final. Yo creo que es indiscutible lo que ha conseguido Luka Doncic a lo largo de la temporada. Y luego el MVP tiene que ser para Harden. Es que tiene que ser para Harden. Por los números que ha hecho, por todos los récords que ha batido, por los datos que hemos dado en millones de basket lovers que podéis tirar atrás en los programas, en las veces que ha superado los 50 puntos, en las veces que ha pulverizado registros, que en toda la historia de los Rockets habían pasado tantas veces como él lo ha hecho este año. Es decir, una auténtica locura. Por todo esto creo que debería ser él. Me gusta porque aunque los play-offs no influyan, claro, en el inconsciente marcan. Porque hay jugadores como, yo qué sé, Paul George, que hace meses no nos hubiera sorprendido nada que le hubieran dado el MVP. Y ahora es imposible, lógicamente, viendo cómo ha acabado todo. Por supuesto que los fans de Giannis Antetokounmpo tienen muchísimas razones. No me parece ninguna tontería decir que lo puede ganar Giannis, pero yo con los ojos cerrados, Harden y Doncic, el rookie del año y el MVP de esta temporada. Pues gracias, Dani. Más o menos opina igual que nosotros. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego, Dani! Muy bien, os digo adiós como Damian Lillard. Venga, Dani, ven que quiero hacer el saludo, que con Rock no lo hacemos. A ver.